Eh, quieto, quieto, antes de que veas este video es necesario que sepas que existe este video y que pronto tendrán segunda parte, ni algo, gracias. Eh, quieto. ¡Alto! ¡Pum! ¡Pisito en la playa! ¡Pepa! ¡Aaaaaaah! Soy Pepa la Cerdita. Esta cerdita es Pepa la Cerdita. ¡Ey, es Pepa la Cerdita! ¡Puta! ¡Miren, es Pepa la Cerdito! ¡Hola! ¡Me gustan las tulas! ¿Dijiste tula? ¡Tula! La bebida energética de todos los chilenos. ¡Me gustan las zanahorias! ¡Las zanahorias no son sanas! ¡Oh! ¡Son horias! ¡Ay, mi ojito! ¡Las zanahorias son vergas! ¡Edmon es un puto! Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Sí, jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? ¡No, joda! Veamos un poco de esto. ¡Oh! ¡Aaaaaaah! Me podrías dar... Bueno... Peppa, ya no tiene cola. ¡Ay, George! En el mundo... Hay gente bruta y astuta. Hay vírgenes y prostitutas. Peppa, ya no tiene cola. ¡No, joda...! ¡Aaaaaaah! ¡Suscríbete al canal!